Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bonito lugar, qué hermosísimo, venimos toda la familia, a ver si alcanza el mole, ¿cómo están? Buenas tardes, y la señora Celia, pues aquí está, ¿es usted? Pues buenas tardes, mucho gusto en conocerla, nos envían sus hijos de Estados Unidos, nos envía su hijo Víctor, y nos envían, pues nos envían todos, porque creo que se pusieron de acuerdo todos, son Víctor, Cristina, la nuera, y los hijos son Antonio, Lobigildo, ¿sí, ah? Sí. Ah, bueno, pues, vea, le envían esto, esto le envían sus, su, su, esto le envía su familia, ¿está bonito? Ayúdale, porque no va a poder, no va a poder, ahí está, no lo puede, a ver, venga usted para acá, oiga, ¿es su cumpleaños? Venga para acá, porque quiero platicar con usted, ay, ¿qué dice? Oiga, ¿y está contenta? ¿Está contenta que le hayan enviado sus hijos ese regalo? Sí. Bueno, mire, pues mándele un saludo a sus hijos, a su hijo Víctor. Muchísimos saludos, le mando a Víctor. A todos, a todos, a toda su familia. Ajá. Sí. Sí, pues, bueno, nos envía Víctor, pero sus hermanos, ¿verdad? Sí, todos. Pues espero que usted esté contenta. Nosotros la venimos a visitar. La venimos a visitar. Igualmente, igualmente a Cecilia, que le mando muchos saludos y que usted esté contenta, porque todavía les pido. Pues ellos van a ver el video y van a ver que esas lágrimas son de amor, ¿ok? ¿Sí? Sí. Sí. Ya no se preocupe. Pues vamos a tener un día, un rato bien contento, ¿sale? Sí, gracias. Pues ya estás oyendo, Víctor, acá, a tu mamá, y este, a todos los hijos, que son Antonio, Cervantes, Lovigildo, ¿sí? Cristina, la nuera, ¿verdad? Los nietos, todos ellos están, le mandaron este pequeño detalle, quieren que usted se la pase muy bien, ¿ok? Sí. Sí. Muchas gracias. Mire, pues le mandaron otra sorpresa. Ajá. Mire, esto es suyo, mire, voltee, voltee, voltee para acá. ¿Qué le parece? Vengan para acá. Venga para acá, ve voltee. ¿Qué le parece? Rescrítenme, ¿ok? Espera, espérate para arriba. ¿Qué, Dante? Aquí, Dante. En un papel que nace este rejumino Con vuestras letras dedicadas a mi padre Como siempre yo no tengo un maniapis Por eso escribo con la tinta de mis amas Algo es muy grave, te he pedido visitarme Solo una cosa da valor a mi existencia Tu bendición de donde quiera de alcanzarme Hay gente buena, toque pobre, respetada Otros tan ricos que pueden comprar los pares Gracias a su familia Gracias a este cumpleaños Que se falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Ella está emocionada, nuestra amiga Celia Gracias Ella está emocionada, nuestra amiga Celia Con la comida, vean Ah, está emocionante esta Que hermoso, todo fue sorpresa, vean Que hermoso, todo fue sorpresa, vean Con el moli ya lo vi Y tiene más cosas Que hermoso lugar Hermosa casa Hombre paisanos, ¿de dónde andamos paisanos? Gracias, gracias por invitarnos Gracias, gracias ¡Bravo! Felicidades Pues ahora sí, vuélvale a decir a los hijos Eso que le estaba diciendo A sus hijos, a sus hijos, a todos Vérense aquí con su mamá ¿Qué es ahí? Y bueno, se lo va a decir Vuelva a decir a todos los hijos Dígales cuánto los ama Saludos a Juan, a Cecilia, a Termina Yo los he querido mucho Yo lo que deseo es que vengan a verme ¿Está contenta? No podemos acabar Que le mande el radio ¿Sí? ¿Mande? Que usted desea verlos, ¿verdad? Qué lástima, ¿no? Que vayas por la distancia Es imposible, pero Dios, que los bendiga a todos Diosito lindo que les bendiga Él también Yo no la queremos ver llorar ¿Ok? ¿Sale? ¿Contenta? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? A ver cuando Abrásela, por favor Y vamos a No queremos verla llorar Porque nos vamos a contagiar Todos estos vamos a tener Todos llorando, ¿ok? ¿Qué tal? Una alegre ¿Qué les parece? ¿Sale? Sí, una alegre ¿Sale? ¿Está bien? Sí, porque no queremos verla llorar ¿Está bien? ¿Sí? Árale, pues, muchachos Deja, dice ¡Bravo! 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 No sé qué decir ¡Bravo! ¡Chachos! A ver ¡Ja! ¡Que se oiga! ¡Bravo! ¡Ahora, pues! ¡Que se vea! Temos ganado Nuestra amiga Celia Gracias, paisanos Gracias Estos son Sebastián Malfri Yo sé que la mixteca Bueno, no sé Ya me quedé enredado Putla de Guerrero Putla de Guerrero ¿Qué región es? ¿Qué región es? Es la Sierra Sur Es la ¿Qué tal, eh? ¡Bravo! Está emocionada con su sorpresa Estamos muy agradecidos con todos Baisanos con todos Con todos porque Porque nos permiten Compartir esto Porque Igual lloramos Igual reímos juntos ¿Ok? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Bien A ver Una sillita A ver Aquí, mire Aquí, mire Para que Aquí Lo otro, lo otro ¡Bravo! ¡Bravo! El otro, el otro ¿Qué tal, eh? Así de feliz Yo estoy emocionado Yo estoy emocionado Como en todos los lugares Siempre hay algo nuevo De verdad que Bueno, sabemos que eso Puedes encontrar cuando Vamos llegando a estos lugares Son varias horas De verdad que son varias horas No sé si una seis Siete horas que viajamos Y pues aquí estamos Contentos Y emocionados ¿Qué tal, eh? 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 Y aquí está su familia ¿Qué les parece? ¿Y qué tal? Dejen su comentario por favor Dejen un comentario a su amiga Celia, por favor ¡Bravo! ¿Qué tal? Ahora le puedes que empiece A ver, a ver muchachos A ver A ver A miña Celia A miña Celia ¡Bravo! Gracias muchachos Amiga Celia, ahora sí, estoy contenta Un poquito ¡Ah hombre! Ahorita se va a alegrar más Pues voy a cortar el video Pero aquí vamos a seguir Porque esto apenas empieza ¿Ah muchachos? ¿Qué tal? Sí ¿Eh? ¿Vale la pena venir o no? Sí Ahora le puedes Nomás que digan que no No, pues son varias horas ¿Ah? Son varias horas Y pues bueno Vale la pena No importa Nosotros salimos desde la mañana de Oaxaca Pero aquí estamos Ya es tarde Pero aquí seguimos ¿Ok? Gracias paisanos Gracias Recibo un saludo Amigo A Udelio Gómez Amigos de la canasta oaxaqueña Y aquí estamos con el mariachi ¡Tlajiaco! ¡Tlajiaco! Saludos